¡Gracias! 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 Solo somos números Importa si consumimos Importamos todas las mierdas Que hay arriba sin años mismos Somos el pueblo cabrón El que sostiene el sistema Seguiremos siendo baja Hasta que se hunda el planeta Dame droga por favor No lo dice pero piensa Soy un demonio cabrón Y la industria farmacéutica Voy a darme un pulgadorazo Con mejores con receta Nueva misión regulada Columina que receta Es de valor ilegal La ley apoya el mal Lo estás viendo cada día En la caja de las tonterías ¿Qué vas a hacer, Manuel? ¿Qué estoy poniéndome? No sé ya quién es quién No sé ya qué es quién Continua los llaméään No sé ya qué es quién Gracias.